¿Qué es lo que te pasó hace una vez? Y bueno, no, hay mucho prejuicio también con respecto a la gente. Nosotros también tenemos... ¿Podés atenderme los minutos? Así puedo hablar contigo. Sí, 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 cómo no. ¿Cómo no? Pero también estoy trabajando. Sí, estoy trabajando igual que vos. Sí, sí, no nos dejan mucho trabajar, pero no importa. Nosotros estamos acá cubriendo y queremos también que Dan Funes vea la gente que vino de qué se trata esta marcha autoconvocada por los vecinos que quieren claridad. Bueno, insultos y con prejuicios con respecto a la labor de nuestro medio de comunicación. Me solidarizo contigo más allá de este tipo de situaciones que pasan en la ciudad. Muchísimas gracias, sí, porque uno está trabajando y nos dicen que no cubrimos mientras estamos cubriendo, que es un prejuicio infundado y bastante incómodo para nosotros que queremos trabajar. Y bueno, uno se pone nervioso porque además son infundados estos prejuicios porque de hecho estamos cubriendo y estábamos entrevistando a la gente y la gente que nos insultaba fue en el momento que le quisimos poner el micrófono para que nos cuenten por qué estaban acá, entonces no entendemos cuál es. Nos dicen que no cubrimos. Que no les damos el micrófono, cuando les poníamos el micrófono no nos daban la nota, entonces bueno. Pero bueno, qué sé yo, son gajes del oficio, usted lo sabe mejor que yo. Gracias. Gracias a usted.